mis estimados amigos bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo blog a través de Trabagando en esta ocasión nos encontramos en el volcán de San Salvador y estamos ubicados precisamente en la plaza volcán uno de los lugares donde puedes venir a compartir en familia y por supuesto llevarte un muy pero muy bonito recuerdo fotográfico a través de los maravillosos puntos estratégicos conocidos como miradores o terrazas que tiene este maravilloso lugar así que bienvenidos sean todos ustedes a este vídeo blog esperando que te guste y que por supuesto lo puedas tomar en cuenta si ya has tenido alguna idea o has investigado acerca de este lugar bueno ya nos encontramos en plaza volcán estamos en la zona de Benz Coffee vamos a probar un delicioso café a los salvadoreños para muchos amigos que vienen a visitar esta zona bueno le voy a dar algunas recomendaciones y que pueden también tomarlo en cuenta a la hora de su consumo primero antes que nada el pago mínimo con tarjeta en este lugar equivale a cinco dólares en variedad de el menú también podemos optar con la facilidad de poder adquirir café para llevar café en bolsita café en grano ya sea molido o granulado otra de las opciones que puedo compartirles a todos ustedes amigos es que no se aceptan billetes de 50 y 100 dólares políticas del lugar y por supuesto también puedes tener la opción de poder disfrutar la zona baja que es donde se encuentra el mirador para disfrutar de una vista fabulosa de la capital salvadoreña los horarios para venir acá a visitar la plaza volcán van desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche el servicio está completamente a disposición de todas las personas en los horarios entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche el clima incrementa bastante bastante delicioso se incrementa bastante prácticamente el clima tiende a ponerse un poquito más fresco ya que estamos ingresando también a la época húmeda así que para cuando vengan a este lugar traigan su chaqueta también de preferencia porque puede ser también en alguna situación el clima puede variar y también puede tener la opción de poder disfrutar de ese rico clima así que esas son parte de las cosas que se pueden disfrutar acá vamos a ver qué más encontramos en esta zona está la pupusa loca la pizzería y un lugar que se conoce como las carnitas que es comida prácticamente gourmet plaza volcán combina el maravilloso ambiente natural de su entorno un delicioso clima y espectaculares vistas de la capital en múltiples terrazas y miradores diferentes restaurantes que te ofrecerán una variedad de comidas que van a satisfacer todos tus gustos y te brindarán una experiencia realmente única para tu familia o para la persona con quien te acompañes visitar de este lugar en pocos lugares se puede disfrutar de aire puro y rodeado de mucha naturaleza por eso que acá en plaza volcán mis estimados amigos se cuentan con una variedad de caminos para disfrutar de un jardín botánico con más de 100 especies de flores señalizados con diferentes opciones para poder también cuidar de nuestra flora y conservar ese toque maravilloso que le da este lugar a la plaza volcán gracias a la maravillosa naturaleza ubicado a 10 minutos de la ciudad de santa tecla las mejores vistas del volcán las puedes encontrar en este lugar y por supuesto un paisaje maravilloso de la capital salvadoreña ofrece música en vivo también los días sábados aproximadamente hay un espacio reservado para la diversión de los chicos y también los mejores atardeceres se viven en la zona de los miradores te invitamos a que vengas y compartas también tus fotografías a que te puedas fotografiar acá con tu pareja con tu familia con tus hijos con tus amigos y puedas compartir la experiencia de venir a visitar plaza volcán chica que es lo que ofrece pensco fría acá en plaza volcán y eso no sabe ernesto que es ok porque él no pasó la materia de matemáticas pero para lo menos ya pero por lo menos ya despertó eso lo que queríamos a ver si sabía cuál era ok perfecto postres que otras cosas son por acá pero nuestra especialidad básicamente es el café porque siempre siendo salvadoreño 100% salvadoreño excelente perfecto gracias por eso por eso entrega esto para que nos estén preguntando hay disculpe entonces vamos a ver lo más caro que te va a invitar café es lo más caro que tiene el que quiere manique frijoles con crema y queso y picadillo de preferencia no no hay aquí manique sí 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 y usted que ordenar señor neto un minuto un minuto ok ya pasó señor neto que ordenar señor neto o yo creo que voy a ordenar un rico con rice beef hongos frescos cremas y cebollini en 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 cebollini mira vete ahí te hizo leña la sandiva con el inglés así es así es saludos al sandi saludos al sandi hasta canadá saludos también a la familia en montreal canadá que por supuesto vinieron a conocer este lugar que se llama plaza volcán fui tan malo porque yo no yo no te perdí quiero ver te juro mi vida me sorprendiste con tu decisión no pero manique manique todavía no es hora del canto vamos a pedir a la señorita que nos reciba la orden señorita vamos a tomar un cafecito de preferencia vamos a ver un café ninety a mí me gustaría un café negro sí un café negro ¿ су hours un café suave así como yo así como yo suave jajajaja jajajaja es un café moreno para no ser racista jajajaja 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 un café un café moreno para no ser racista como dice estos y quisiera un turkey panini chose como dijo que se 되면 una torta la comportamiento es senador Un latte helado sobre cubos de hielo Oh yeah, yeah, yeah A mí me gustaría ya sea caramelo, vainilla, chocolate blanco y negro, avellana Ese de chocolate blanco y negro Chocolate blanco Pero que tan blanco, manique Blanco hueso, blanco 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 perla Blanco perla Ey, pues chica, que chico, que quise pedir hasta el color, vao así, con la tonalidad Pues sí, que bien Calle problemas ¿Y qué va a querer usted, señor Ernesto Orellana, recién puberto de 21 años? Ay, nada, viejito Casi que con barba A mí, fuy, ya me está creciendo A mí, regálame un cappuccino de especialidad Sí Este, quiero ver Este es almonroca, ¿qué? Este lo trae lo que es caramelo, chocolate negro y almendra Chocolate moreno, diganlo, sé Para no ser racista, vao Ah, pues eso, entonces Es una costumbre Ah, pues esto ¿Y el señor Manique? Es que mira, Manique, me copia, veo ese Iba a pedir yo No, bebé, porque andas copiando No, no hay chocomanique No hay chocomanique Sí, la noche estábamos pensando en ponerme un tirito aquí Sí, correcto Algo así va No hay No hay No hay Oh, wow, qué delicia, señor ¿Qué más trae la señorita? ¿Qué más? ¿Qué más? Un bosque negro ¿Un bosque negro? Un bosque negro Un bosque negro Claro, el bosque negro ¿El bosque de la China? ¿Quién lo pidió? Aquí Oh, para el señorito Para el señorito es ¿Un bosque? Un tiramisú ¿Un tiramisú? Un tiramisú ¿Qué es eso? Es un tiramisú Es un pastel Es un pastel Bueno, así que el señor Neto no quiere quedarse con la ilusión, con la idea de saber que es una preparación acá de una barista, ¿verdad? Así que, ¿qué le va a dibujar al muchacho? No sé, puede escoger un cisne, un gatito Oh, un cisne Un chucho aguacatera ¿Qué quiere el niño? Un chucho aguacatera Eso no hay, no hay Un gato Un gato Un gato, vaya Así que, bueno, nos van a hacer una pequeña demostración ¿Pero qué gato va a ser de raza? Un gato aguacatero Un gato miau Sí, un gato aguacatero Así que, aquí nos van a demostrar también, cómo poder hacer las figuritas Y miren, por supuesto, esto es parte de las opciones turísticas acá, en la Plaza Volcán Lamentablemente, el señor enfermo ahí, que no nos quita esa cámara Ah, pues sí, mi gato Es mi gato Ah, es tu gato, ¿verdad? Que te hagan tu gato, papá El tuyo es un gato moreno El mío es moreno, sí Ahí está, ahí está viendo el gato, ya miren Vamos a ver Uy, pero no tiene forma de gato Ahorita no Espérate, hijo, espérate, está dormido, está dormido Vamos a ver, entonces Ya va a ir agarrando forma, ya va a ver Vamos a ver, vamos a ver Oh, mira, pues sí, mira, pues sí, mira, pues de ella, mira Mira, 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 qué bonito hay el gato Qué bonito hay el gato, mire, pues de ella, ya vi Después puedes cerrar los ojos y pedir un deseo, ¿viste? Está acabado Bueno, ahí está, gracias a la señorita Un gato Un gato, un gato miau Gracias por la demostración, verdad Gracias, son parte de las cosas que se pueden hacer acá Y bueno, parte de la gastronomía también a compartir en este lugar Señor manique, ¿qué tal está su postre? Está excelente Ya lo va a acabar Cienos manique Ustedes graban, yo como Ah, bueno, pues así te digan Esperando manique, hombre Esperando manique No Ey, y la bebida helada, ¿qué tal? Ey, no, está genial Bueno, ¿qué se va a acabar conmigo? Lo recomienda, recomienda venir acá a la plaza Es un latte Un latte Un latte saborizado sobre hielo Sobre hielo Así que venir a este lugar es una muy buena opción Para todos aquellos que quieren desestresarse Y por supuesto compartir un momento agradable en familia Entre amigos Y además tratar de pasar una tarde muy amena con un buen cafecito Tragabando Vlogs va a estarles compartiendo a todos ustedes también Las diferentes opciones para venir a compartir en las próximas vacaciones Y que adicionalmente a ello tengas la facilidad de poder transportarte Recuerda, si quieres venir y conocer en familia Puedes abocarte a nosotros también Y con gusto, vamos por ti al aeropuerto O podemos hacerte la invitación para que conozcas este lugar Y Tragabando Vlogs se pone a tu disposición Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo video Gracias por haber estado pendiente de nosotros Soy Pedro Figueroa Nos vemos en otro Tragabando Vlogs Saludos a todos ¿Y ustedes? ¿Enfermos? Ah, yo me veo Es mi video Nos vemos en otro próximo video a través de Tragabando Vlogs Saludos a todos Tragabando Vlogs Tragabando Vlogs